También habló la vicedirectora del lugar, estamos hablando de la señora Mabel Chiclana. Contarte, ya contó todo la dire, así que yo les voy a contar un poquito de agradecimiento, a todas las personas que hacen posible que se realicen las jornadas de Feria de Ciencia y Tecnología. Gracias. Agradecemos a los gremios, porque ellos son los que también nos dieron la colaboración que nosotros necesitamos para que esto se lleve a cabo. Si bien la parte humana está, pero también se necesita de la parte económica, que es ahí donde ellos están, se lo nota la predisposición que hay entruncado cuando uno pide una colaboración para estos eventos. Y mira, me traje anotado para no olvidarme de nadie, porque si no después, vamos a agradecer al gremio de ATE, a PAP, a las empresas LAS, PCR, Corralón Narradura, Negocios Track Ollier, Digital Stone, Farmacia Truncado, al Intendente Municipal, a Diputado por el Pueblo, a Martín Sotomayor, al Concejal Farías y a Patricia Viejos, que también ellos estuvieron colaborando con todos nosotros. Y también, aparte, agradecemos también a todos aquellos que colaboraron con las salas en los distintos proyectos, porque aparte de las chicas que trabajan con sus proyectos, ellas han pedido por ahí colaboración, alguna imprenta o la biblioteca, que necesitaban estar en esos lugares para poder desarrollar sus proyectos, y también colaboraron. Así que yo agradezco en general a Truncado, porque realmente tienen muy buena predisposición para la colaboración. Y desde ya, agradecerles a ustedes. Y la invitación, como dijo la señora directora, está abierta a Pico Truncado. ¿Cuáles son esos proyectos en los que trabajaron y que hoy están exponiendo acá en esta muestra? Bueno, proyectos, tenemos diferentes proyectos que han presentado, sí, todos los del 62, proyectos del 49, proyectos del Jardín número 68, proyectos de acá, del Jardín número 14, que están todos referidos a la prevención, al cuidado de nuestro medio ambiente, que están todos referidos también a tener en cuenta de cómo nos tenemos que manejar nosotros en la vida social. Esos son más o menos los contenidos que se trabaja en cada uno de los proyectos, que son los que se han presentado hoy. ¿Y tienen pensadas algunas otras actividades de aquí a fin de año para que puedan participar no solo los niños, sino toda su familia? Sí, después tenemos proyectos que no son nuestros, sí, pero que sí participamos, como el de las carrozas del Jardín 26, ya participaron ahora en lo que es de la Feria del Libro, y así seguimos participando en los proyectos que se dan a través del año. Pero también después tenemos el de noviembre, y la verdad, tenemos muchísimo trabajo hasta el fin de año. ¡Gracias!